Oh, yo conozco una historia de miedo del misterioso más allá. Decían que los diente afilado contaban la historia a sus hijos para asustarlos. Algo misterioso acechaba en las cuevas más oscuras del misterioso más allá. Ahí, en las cuevas oscuras, vive una misteriosa y temible criatura. Lo llaman el Corredor Oculto. Y luego, el Corredor Oculto espera que se denoche, en la noche oscura. Cuando duermes, él se escabulla en tu lugar de sueño y antes de que despiertes, ¡te come! Así que nos vigila el Corredor Oculto. ¿Y cómo es? Ese es el problema. Nadie nunca lo ha podido ver bien. ¿Nadie? ¿Por qué no? Porque está oculto. Más que eso, a veces, él es... ¡invisible! ¿Qué es invisible? Significa que no puede ser visto. Si él es invisible, ¿cómo sabes que está ahí? Ah, eso es fácil. Justo antes de comerte, dicen que él hace un grito horrible y estrenduoso. ¡Au! ¡Au! Si es invisible, tal vez esté aquí ahora y no lo sabemos. ¡Eso es imposible! ¿No es así? Tal vez no. Siempre que creas ver algo, pero no hay nada, tal vez lo que haya estado ahí y no viste en el Corredor Oculto. Ese podría ser él. Justo sobre tu... ¡Otra! ¡Es eso! Solo porque no vean al Corredor Invisible, no significa que el Corredor Invisible no estará ahí. Solo es una historia, Petri. No hay de qué asustarse. ¿El Corredor Oculto? ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! Ya es hora de dormir, pequeñines. ¡Oh! Muy bien, abuela. No hay tiempo para más historias de miedo esta noche. ¡Como si nos asustáramos con esa historia! ¡Ruby! ¿Puedo dormir contigo esta noche? No estoy asustado, pero... ¡Estoy aquí sola! ¡Sí, sí, sí! ¡Es lindo estar bajo el círculo brillante! ¡Eso no es lo que usualmente pasa! ¡No, no, no! ¡Spike! ¡Hola! ¿Hola? ¡El Corredor Oculto! ¡Ay! ¡Opa! ¿También tuviste una? ¡Sí, sí, sí! Todos tuvimos historias de sueño de miedo. No todos. ¿El corredor oculto no vino a visitarte en tu sueño? ¿Cómo podría? Los tres cuernos no tenemos sueños. Recuerda, un sueño acerca del corredor oculto solo pasa cuando duermes. Para empezar, los sueños no pueden dañarte. Tal vez los sueños no lo hagan, pero el corredor oculto podría. Tal vez solo puedes ver al corredor oculto en los sueños, pero yo vi al corredor oculto aquí, con mis ojos. Pero no puedes ver algo que no existe, aunque sea invisible. Muy bien, Petri. ¿Y cómo se ve este corredor invisible? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nada? ¡Ja! Petri, sé que todo lo que sea acerca del corredor oculto es una historia. Incluso yo he inventado partes. Solo porque inventes una historia no significa que no ser cierta. ¡Cierto! Pero ¿sabes quién sabe mucho más que yo? El señor Nariz Gruesa. Apuesto a que él sabe más que nadie si es una historia cierta. Y ahora tienen pesadillas acerca del corredor oculto. No, ni ver al corredor oculto. En serio. Así que por favor dígales que la historia del corredor oculto es solo una historia. Vaya. El corredor oculto regresó. ¿El corredor oculto regresó? Pero no puede regresar si nunca estuvo aquí. Porque es imaginario. Oh, no. El corredor oculto no es una historia. No lo es. Ha estado ahí por generaciones. Desde que yo era pequeño. ¿Usted fue pequeño? Va de lugar en lugar. Pero nunca se queda lo suficiente para que alguien pueda verlo bien. Pero a veces... Él vuelve. ¿Cómo ahora? Debe ser. Pero esta vez... Esta vez voy a verlo por mí mismo. La última vez, el corredor oculto fue visto en las cuevas oscuras de la colina. Como a dos días de aquí. ¿Usted irá a buscar una criatura imaginaria? Corrección. Iré a buscar una... Criatura invisible. Quizá no tenga la oportunidad otra vez. Niños, estén alerta para ver sus pisadas. Serán muy grandes. Oh, tenía que dijera eso. Y muy separadas. Y eso también. Ver al corredor oculto es algo que siempre he querido. ¿Y si el corredor oculto nos come? Entonces será la única vez que lo veas en tu vida. Ustedes se preocupan demasiado. No hay nada de qué asustarse en estos bosques. ¿Qué hay de estos bosques? ¿Qué hay de estos bosques? Y bien será. Peligro no hay. Andando. Gusto la clase de bosques que le gustan al corredor oculto. Una vez oí que el corredor oculto hizo huir a las mismas hojas de un árbol. Nadie lo vio. Yo solo era un poco mayor que ustedes. ¿Acaba de decir que el corredor oculto hizo huir a las hojas del árbol? Corredor oculto. Ahí estás. Corredor oculto. Spike, si te duermes podrías tener historias de sueño. Quisiera ser como Cera y no tener historias de sueño. Asustarse es para niños asustadizos. Asustarse es para niños asustadizos. No soy asustadiza. Cera, no lo soy. Sabía que no había nada que temer. Pero tú tienes miedo. ¿No es así, Cera? Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. ¡Yo no soy asustadiza! ¡Los tres pueblos no tienen historias de sueño! ¿Qué es lo que ven? Pues, tenías una historia y... No, solo me despertaron. Estas ramas han sido mordidas, justo como muerde el corredor oculto. Y miren, pisadas. Andando. ¿Ir adentro? No encontraremos al corredor oculto si no lo buscamos. No puede ser que tengas miedo, ¿cierto será? ¡Ví estarlo! Esperaré afuera. Está bien, está bien. Iré. Y ahora, ¿dónde estará? Tal vez en ninguna parte, porque no existe tal cosa como el corredor oculto. Corredor oculto. ¿Qué es eso? Debe ser él. Toda mi vida he querido verlo de cerca. Y hoy... ...es el día. ¡Quiere comernos! Corredor oculto. ¡Aguarda! Lo perdí. Nunca nadie ha estado tan cerca de él. Pues, eso es algo. ¿No es así? Quizá aún lo alcancemos. Señor Narizgruesa, primero debemos encontrar a Sera. ¡Sera! 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 ¿Dónde estás? ¡Ya es seguro salir! El corredor oculto se fue lejos. Espero. ¿A dónde iría Sera si quisiera estar en algún lugar que no es aquí? Estuve tan cerca. Lo lamento, señor Narizgruesa. Es mi culpa que no hayan visto al corredor oculto. Ahora lo saben. Soy una gran asustadiza. Y también tengo historias de sueño de miedo. Pudiste habernos dicho. Tranquila. ¡Aún somos tus amigos! Pero se supone que los tres cuernos somos valientes. Tener miedo no significa que no puedas ser valiente también. No. ¿Es así? El verdadero valor es admitir que tienes miedo y enfrentar tu temor de igual forma. Como tus amigos. Aunque han admitido tener miedo. Aún así, vinieron a buscar al corredor oculto. Son más valientes que yo. Solo vi una sombra del corredor oculto y huí. En verdad es real. Y lo veo con mis ojos. No puedo creerlo. La historia que inventé no era una historia inventada. ¡Mírenlo! Es de muchos colores diferentes. No puedo creer que casi dejé que el miedo no me dejara ver esto. Y la verdad, ni no creer que no huya volando. Hola. Mi nombre es Cera. ¿Desapareció? No ha desaparecido. Se confunde. ¡Miren! Aún está ahí. Pero su cuerpo de raros colores actúa como una especie de disfraz. El corredor oculto no será invisible. Solamente parecer serlo. Tal vez quien haya inventado primero mi historia lo vio desaparecer. Pero no entendía cómo desapareció. ¡Eso parece! Gracias por traernos a ver al corredor oculto, señor Nariz Gruesa. Nunca podría haberlo imaginado. Pensé que yo lo había imaginado. No parece como todo lo que imaginé en mi historia de sueño. No, no, no. Me alegra que todos lo viéramos. Increíble. Él se asustó más de nosotros que nosotros de él. Así es. No fue nada de lo que ustedes deban asustarse. ¿Qué es eso? En todos lados siempre hay cosas de las que Petri se espanta. No. Eso ser muy cierto. ¡ victor! No. ¡No! Gracias por ver el video.